Buenas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo número 5, creo que es el 5, sí, de brothers, en este caso os recordáis que estaba un poco más avanzado, lo que pasa que al cargar partida, tengo que repetir esto, pero bueno, como ya sabemos como es, vamos directamente y lo hacemos, a ver, niño pequeño, vamos, el manete, ok, era gratapulta esta, y aplastar a toda la gente, está congelada, a ver, sigo ganando otra vez, vale, y para adentro, por una vez lo he dicho, para abajo, a ver nada, la niña, muy bien, espérate que estoy mirando a las musarañas, cargamos esto, este se monta, y la lanzamos, no, 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 no. esta se monta. la lanzamos. la palanquita. ya está. salimos por aquí. ya tenemos al hermano en el del otro lado. ¿qué hay ahí? es invisible, eh. ostras. va, vale, corramos. caía. una. no, no, no. ¿y ella, qué? ¿se queda aquí sola? ¡Otta! ¿Por qué no se ve? ¡Vamos, vamos! Un tío grande. ¡Otta! ¡Toma ya! Oh, gracias. Uf, 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 uf. Vale, ahí me tengo que esconder otra vez, seguro. No hay un humano, ponte. ¡Ostras! ¿Qué coñe? ¿Qué hace? Destrazado. No sé por qué no oigo la música, creo que me bajan mucho los cascos. Ah vale, ahora lo oigo. ¿Con qué se ha abierto la puerta? ¿Con las uñas? Me espero todo de ti, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡De allí! ¡Fía! ¡No me importa! ¡Muy! ¡No! ¡¡Ah! ¡¡¡¡¡¡ ...¡¡Fía!! ¡Venga, hermosa! ¡Oh! ¡Maiya! ¡Ale! 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 ¡No me digas en serio! ¡Toma ya! ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Te da un beso y te lanza! Esas son las mujeres raras, ¿no? Es broma, es broma ¡Oh! ¡Qué chulo! Parece un paisaje de la edad de hielo ¿Cómo es? ¿Eis? Sí, perdonad mi inglés Ya sabéis que es un poco apestoso ¡Venga! 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 ¡Ya mírala! ¡Venga! ¡Ya! ¡Naya! ¡Y! ¡Tía Lila! ¡Tahol! ¡Tah! ¡Naya! ¡Tía Ma! ¡Y la Naya! ¡Y la! ¡Muchacho! ¡Que se va a morir nuestro padre! ¡Mabadi! ¡Ale! 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 ¡Pero de cierres! ¡Uhhh! ¡Liento! ¿Qué son estos? ¿Como está como enterrados o algo? ¡Ostras! ¿Qué coño? Ya sabía que no era normal. Es una araña. Sabía que no era normal, lo sabía. Es que sabía que no era normal. Pues eso se la querían cargar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué te va a hacer? No sé qué te va a hacer. ¡Pero cómo es tan grande! En un caso que estira... ¡Venga! ¡Heroinka! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pedazo! ¿Qué puerta el tío? ¡Ah! 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 ¡Haaah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! La ha envenenado. ¡No! 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 La ha envenenado un presentimiento. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Venga, lo que faltaba, chaval! ¡No, no, no! El árbol. El árbol. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Eso también tiene que salvarlo a él, ¿no? Sí, es el árbol. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Me he hecho cada tiempo. ¡Uf! Y ahora, ¿cómo volvemos, chaval? ¿Eh? ¿Tiene entrada? ¿Vive alguien ahí? Está muy mal. Está muy, muy mal. Dios, qué agujero lleva ahí. ¡En serio! 있다. ¡Aquí aquí! Honorador sólo controla una. ¿Dónde estoy? Me sigue más bonito, pero raro. ¿Estás bien? ¡Eh! 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 ¡Te lo has muerto! ¡No! ¡Hostia! Es un laberinto. ¿Dónde está el hermano? No lo veo. Wow, qué sitio. No se mueve. No me gusta eso. Pero qué sitio es este. Ese es el espacio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, por aquí no. Ay. Qué herida. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una fuente? Es más, qué herida. No. No, no, no. No, no. un líquido... puede llevarte dos botellas, ¿no? te voy a tirar por ahí, creo. vale, por dentro, sí. No, 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 no. no, 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 no. ¿No? No... no puede ser. Es tarde ya, hijo. es muy tarde Maldita araña para eso la salvamos ¡Maya! 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 ¡Mía! ¡Maya! Quedando una tumba con sus manos... Es que, madre mía, qué sitio más bonito. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Es el fin del mundo, donde ni nada más un árbol me enterras al malo. ¿Tú no hayas muerto? ¿Tú no hayas muerto? Bueno, por lo menos alguien que no muere en este juego. No hayas muerto. 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 ha crecido, ¿eh, chico? ya voy a dejar el pajarito más cerca no, no, no desmayes, aguanta no, 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 nada ¿Por qué no puede avanzar? ¿Qué pasa? ¿No? No entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Venga, niño, ¿verdad? Tú puedes. Vale, ya estoy en casa. No lo entiendo. 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 Aquí se ha muerto el padre. Un montón de pedras que hay por la madre. Se ha muerto el padre para matarlo. Ah, vale, no, esto es simplemente para la monta de la pala, vale, vale. Simplemente para jugar. Creo que es a mi casa, vamos para allá. Vale, mi padre. Bueno, el padre era el niño. Dios, que si el hijo no está ahí, tío. Estoy en otro arroba, cielo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este es el final. Estoy todavía un poco sorprendido, sí, sí, sorprendido. No me lo esperaba, sí, este final. Bueno, el juego técnicamente y visualmente está muy bien. Bueno, esto de que controles con un mando, porque te recomiendan usar un mando. Con medio mando tú controlas a uno y con el otro medio mando controlas al otro. Es un poco lioso para mí, porque me fijo en uno y el otro se me está yendo huenca. Pero es que lo demás no es nada, no es que se ampule muy difícil, ya lo habéis visto. Es entretenido. La historia no te dice ni una palabra que entiendes en ningún momento. Pero... Pero no esperaba un final así, en serio. ¿Puedes esperar que el padre muriera? Que ocurriera algo al final y el otro se salvara, pero que muriera el hermano mayor. Ni mucho menos. Ni mucho menos me esperaba que la chica fuera una araña. En fin. Ha sido un poco sorpresa. Bueno, no me enrollo más. Gracias por haber estado aquí conmigo en estos cinco capítulos. Sí, cinco, sí, al final he sido cinco. Y nos vemos en el siguiente gameplay, ¿vale? Si tenéis alguna opinión sobre el juego, abajo está en los comentarios. Podéis poner lo que queráis, que yo lo leeré seguro. Y bueno, si puedo decir a aportar algo, aportaré algo más. Un saludo. Adiós.